historias de vida empresas comercios esto es uno de los temas uno de los tópicos de nuestro programa que se llama días buenos aquí en temas radiovisual y por supuesto que va a ser un gusto ya charlamos en alguna oportunidad pero hace unos años ahora vamos a volver a conversar con uno de los responsables es una empresa familiar realmente que está ubicada en la provincia de córdoba se llama macelato machelato se escribe chacinados artesanales es el gusto de poder conversar y saludar a esta hora a felipe bertone hola felipe qué tal cómo estás hola mario muy bien muy bien bueno no estás solo estás con también bueno los responsables todos los responsables de machelato y marco y acá buenísimo buenísimo perfecto me acuerdo que conversábamos justamente hace unos años de del emprendimiento pero me gustaría que nos recuerdes felipe cómo cómo comenzó cómo surgió y específicamente quiénes están trabajando en el machelato para ubicar también a los que nos se escuchan por primera vez bueno todo empezó con jose que él fue siempre productor agropecuario y y bueno siempre queriendo darle valor agregado a lo que él hacía tanto al maíz con los cerdo bueno después pero de estar de mí bueno y bueno siempre fuimos productores de algo de soja y entonces habíamos puesto un criadero de cerdo como para aprovechar el programa y no tener que venderlos a puerto con los descuentos y bueno una vez que estuvimos estabilizados con el criado de cerdo nos cargamos con este proyecto y empezamos a elaborar este y hambre es discutido así que bueno tenemos la cadena de producción controlada tanto la producción de grano la producción de carne con los cerdos y la elaboración aquí en la fábrica perfecto estamos entonces escuchando mira jose escuchamos pero no no tenemos mucho por claro al estar los tres la cámara no toma todos entonces vamos a ir cambiando el que te parece de felipe si vos estás dominando allí la cámara no sos una especie de camarógrafo allí en bueno en san francisco bueno fantástico fantástico y entonces cómo se encuentra hoy cómo podemos decir que fueron estos años en seguramente y yo no sé que fueron de crecimiento de evolución pero contanos algunos otros aspectos vinculados precisamente con con la producción con los números como como han crecido y la verdad que crecimos bastante y arrancamos hasta ahora porque bueno básicamente siempre buscamos elaborar productos que no tengan competencia entonces al estar prácticamente solo en un mercado donde la mayoría de los productos elaboran son de mediana baja calidad nosotros la posicionamos en este nicho de calidad premium que no ha ocupado nadie nadie perfecto vamos a compartir si te parece un audiovisual institucional de ustedes si para también ubicar a todo el público de que se trata machelato y seguimos conversando en macelato nos levantamos muy temprano porque nuestra familia lleva a tu mesa los mejores productos acompañándote en los momentos importantes de tu vida por eso cultivamos el mejor maíz ese maíz con el que alimentamos nuestros cerdos los chacinados machacinados más elato están elaborados con los mejores ingredientes y especias las recetas de nuestros abuelos bajo estrictas normas de higiene y seguridad alimenticia y son aptos para celíacos del campo a tu mesa logramos el perfecto equilibrio entre lo artesanal y la modernidad industrial satisfaciendo así todas las demandas del mercado macelato yacinados artesanales estamos siempre a tu lado del campo a tu mesa qué lindo es ver cómo se puede hacer cómo se puede producir cómo se puede lograr y en este caso en familia en familia porque Felipe Bertone, Marcos Bertone, José Armando hay también por allí también otras integrantes femeninas de la familia y de esta empresa y esto es bueno es algo que se merece un verdadero aplauso contanos por favor Felipe quiénes son también los que participan de la empresa porque se entrecortó un poquitito en la anterior participación tuya sí, sí está bueno mi puñado es veterinario él está en el criadero y bueno la señora de José sería mi suegra ella está en la parte más administrativa Sandra y Melisa que es mi señora ella es ingeniería agrónoma y está en la parte de lo que sería la siembra de la materia prima del grano perfecto perfecto porque ustedes elaboran el maíz ustedes alimentan entonces a los cerdos y ustedes mismos son los que elaboran estos exquisitos chacinados que hemos hemos visto en el vídeo y hemos comprobado también a su tiempo y bueno está por allí Marcos también ¿no? sí, ¿qué tal? bien, bien, bien bien, ahí está ahí eso si pueden como unirse un poquito más a chicas ya sé que es tiempo de estar distanciados físicamente ¿no? pero bueno, justamente justamente Marcos nos gustaría bueno o después quien quiera participar por supuesto en la respuesta ¿no? ¿cómo están en este momento ustedes ante esta situación de pandemia global? bueno, y aquí en la Argentina ¿los afecta? ¿no los afecta? ¿de qué manera? ¿cómo se las arreglan para seguir adelante? mira, la verdad que ante la situación de crisis y de pandemia que hay a nivel mundial que al principio nos costó porque automáticamente se cerraron todos los lugares turísticos donde nosotros volcamos la cantidad de nuestra producción en lo que es las sierras de Córdoba pero ante esa situación por suerte pudimos como reorganizar la empresa y darle más importancia a todo lo que es venta virtual gestionamos enseguida una página una forma fácil de poder encontrar los productos y poder comprarlos por medio de internet con un delivery así que en cuanto a la caída y a la crisis que puede haber ocasionado la pandemia la verdad que nos pudimos acomodar bastante bien no a niveles de venta y de producción que teníamos antes de la pandemia pero ya acomodándonos la verdad que en cuanto a eso sí, tuvimos cintura en cuanto a empresa para poder proteger la situación me parece bien, perfecto, perfecto y cuéntenos ustedes sabemos y también nos dijeron que se dedican a productos premium de esa alta gama lo que se considera alta gama cuáles fueron los productos que fueron realizando los últimos que fueron elaborando y qué es lo que tiene mayor salida, mayor demanda y en qué lugar de la Argentina o allí en Córdoba cuéntenos un poquito eso bueno, en cuanto a los productos nuestro fuerte y nuestro producto principal es el salame salame tipo casero que es un bastón que entran entre 3 y 4 entre 3 y 4 unidades por kilo es un producto que tiene un 88% de carne y el resto es dado seleccionado la culpa es totalmente elegida a mano es un producto premium y es un producto que estamos comercializando muy bien y es como nuestro caballo de batalla digamos, nuestra vaca lechera claro, ese ahí está envasado ahí lo estamos viendo por otro lado también tenemos nuestro mercado de nuestra producción de lo que es embutidos en embutidos también decidimos hacer gran variedad de embutidos porque por ahí a veces se conoce la bondiola nomás pero hay gran cantidad de productos que se pueden hacer eso en un comienzo arrancamos con eso y a medida que estuvimos viendo que había productos que podíamos ver que podían hacer o no ya que al hacer una fábrica bien artesanal podemos hacer poca cantidad y probar ya fuimos probando a hacer otros productos después vino el chorizo colorado como es el cantimpalo después ahora últimamente estamos haciendo chorizos de cune que es algo bien característico de acá de la zona chorizo con carne de cabeza y cuero cocinado y con especias tipo rodeguín también también desarrollamos una buena una buena línea de productos ahumados eso en la zona no se veía como salames ahumados conmites ahumados con violas ahumadas digamos se se hace gran cantidad de productos ahumados y por último que también es algo que estábamos desarrollando son los cocidos el producto natural cocido se hace bondiola cocida se hace a un cuadrado cocido lomito cocido la verdad que al poder buscar recetas de todo lado y poder probar no nos queremos quedar con solamente los productos que se venden sino que la gente tenga otra opción para poder para poder consumir perfecto perfecto y cuéntenos también por favor cuántos son los los empleados cuántas personas trabajan con ustedes y bueno cómo también qué pasó con ellos en este momento particular dentro de las fábricas somos nosotros tres y bueno y hay tres empleados de mesa nosotros también estamos siempre ahí en la mesa embasando siempre haciendo algo ellos se encargan los tres chicos se encargan de hacer el desarmado de las medias redes de elegir la carne de elegir de atac todos los trabajos de mesa y después hay un vendedor que sale a la calle acá en la ciudad en cuanto a a la pandemia y todo eso bajaron las ventas obviamente lo que tuvimos bueno la suerte de no no parar porque el decreto a ser alimenticia no 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 estamos con la producción lo que sí bueno obviamente se hacían horas extra que ahora no se hacen más bueno ese tipo de cosas por suerte seguimos trabajando perfecto perfecto más allá entonces de la de la formación que todos ustedes tuvieron y y por supuesto que debe ser y fue fundamental me imagino que es constante ¿no? la necesidad de seguir formándose para no perder el ritmo ¿no? Sí mira una de las de las cosas que aprovechamos con con esta cuarentena que en realidad como te decía Felipe siempre seguimos trabajando pero tenemos un poco más de tiempo entonces nos pusimos al día con todas las capacitaciones desde seguridad hasta de limpieza todo lo que se podía hacer con la gente que trabaja con nosotros y aparte bueno nosotros tratando siempre de perfeccionarnos desarrollar nuevas recetas bueno aprovechamos un poco el tiempo asesorio que nos dejó esto para para capacitarnos y salir con nuevos productos perfecto perfecto bien entonces nos nos gusta esto ¿no? también la posibilidad de destacar el el trabajo el por supuesto la decisión de realizar lo que en algún momento fue una idea lo que en algún momento fue un proyecto pero llevarlo a cabo llevarlo adelante nos gustaría que que los tres también de alguna manera nos indiquen que cualidades tienen que tener o tienen por supuesto aquellos que se deciden a invertir en la Argentina aquellos que apuestan realmente y no bueno a ganar dinero especulando sino con el trabajo con bueno con sus propias manos cuéntenos por favor mira lo que yo considero fundamental es tomar la decisión tener un objetivo claro y bueno y hacer las cosas bien no hay no hay otra alternativa y bueno desgraciadamente tratar de no mirar mucho alrededor o esperar mucho de la política del Estado la idea nuestra siempre fue trabajar y bueno los números son los que mandan hay que mirarlos pero muchas veces cuando desarrollas algo tenés que olvidar los números para llegar a la calidad y a lo que yo muy bien muy bien perfecto perfecto bien por así no sé si Felipe o Marcos quieren decir algo más no bueno que muchas gracias por por mi llamado la verdad que siempre siempre estamos atentos a todo esto porque es unir y vuelta con ustedes con con la gente que nos ve en redes sociales y bueno siempre buscando promocionar los productos y demás ahora dicho sea el paso estamos desarrollando todavía no tenemos un mercado mensaje pero estamos negociando ahí para empezar a venderle a un distribuidor de allá así que bueno pronto te enviaré novedades sobre el tema así que bueno como no como no perfecto perfecto seguramente que esto todo lo que sea para para ampliar en definitiva y para que más gente conozca la calidad excelente de los productos más el ato bueno vamos a estar vamos a estar aquí para eso y por supuesto bueno saludos a todos los integrantes a los empleados un saludo para para la gente de allá de Córdoba de San Francisco y bueno y te felicitamos porque porque has sido papá recientemente gracias muchas gracias bueno bueno un saludo entonces para Marcos allí que si quiere decir algo como él también para saludar no que respeten la cualitena que es la mejor forma de poder cuidarnos y que ya se me compra a los locales a los productores locales que también es una forma de cuidar la economía y la industria bien 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 nosotros pusimos allí mientras hablamos el instagram de ustedes arroba macelato con doble L quieren darnos no sé alguna web también o simplemente el instagram y bueno macelato online punto com están todos los productos nuestros bien eso es para que la gente vea la variedad de productos que tenemos y demás es para compra nosotros vendemos solamente con la página en la ciudad de san francisco pero bueno eso es cuestión de hablarlo con cualquiera de allá que quiera comprar y coordinar un envío eso no hay ningún problema fantástico fantástico ahí está entonces macelato online o arroba macelato en instagram para conocer más te agradezco mucho Felipe José Marcos muchísimas gracias un saludo para todos y hasta cualquier momento gracias hasta pronto bien así entonces la gente de macelato empresa familiar empresa familiar empresa que bueno decidió invertir decidió invertir decidió una forma de trabajo que que se vincula con los lazos familiares por supuesto seguramente con las dificultades que hay pero como en toda la empresa hay dificultades pero la necesidad de seguir adelante y por supuesto como dicen de elegir de saber que primero también está la calidad por sobre todas las cosas más allá de los números fijándose en la economía fina pero preservando la calidad como aspecto primordial y eso es lo que queremos destacar así que vaya entonces nuestro saludo y nuestra felicitación para macelato arroba macelato en instagram para que ustedes lo conozcan volvemos enseguida estamos en unos minutos hablando con Cecilia Laferriere así que en un poquito si cuantos dos tres minutos estamos nuevamente juntos gracias gracias si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo pueden llamarnos al 20 53 61 04 20 76 77 76 aquí estoy ¿por qué con este micrófono? ¿por qué? porque estamos anticipándonos al día del trabajo y más allá de que siempre vean el micrófono elegimos este en particular que es nuestra herramienta de trabajo para nosotros el micrófono es símbolo del trabajo en macelato nos levantamos muy temprano porque nuestra familia lleva a tu mesa los mejores productos acompañándote en los momentos importantes de tu vida por eso cultivamos el mejor maíz ese maíz con el que alimentamos nuestros cerdos los chacinados macelato están elaborados con los mejores ingredientes y especias las recetas de nuestros abuelos bajo estrictas normas de higiene y seguridad alimenticia y son aptos para celíacos del campo a tu mesa logramos el perfecto equilibrio entre lo artesanal y la modernidad y la modernidad industrial satisfaciendo así todas las demandas del mercado macelato yacinados artesanales estamos siempre a tu lado del campo a tu mesa yacinados artesanales